La seguridad informática que es, simplemente es el arte, por decirlo así, en donde tú estás siempre buscando mantener tus datos y tú tenés tu información segura para los demás. Hay mucha gente que dice, no, yo uso Linux, Mac, no uso Windows, entonces estoy menor, más seguro, eso no es cierto. Hay virus para Mac, hay virus para Linux, hay cualquier tipo de hueco, entonces tú no estás 100% seguro jamás. Son dos ramas, una rama informática forense y la otra sería el pen testing. Dragonheart.org existe hace más o menos unos 10 años, yo pertenezco hace unos 7, 8 años a esa comunidad. Y pues la comunidad se dedica simplemente a compartir información, eso es todo, compartir información que tenga que ver con seguridad o con cualquier tipo de tecnología. Como tal un hacker es una persona que es experta en algún tipo de conocimiento, eso es ser un hacker. Puede ser hacker de carpintería, puede ser hacker de cualquier tipo de actividad creativa en la que tú puedas desarrollar algo más, se te puede considerar un hacker. Realmente los hackers, como te digo, son personas que buscan el conocimiento y los hackers que conocen y que se dedican pues, pues que están en este medio, son los que estamos buscando mantener segura la información. Hay una falsa idea de los hackers y eso ha sido pues más que todo el periodismo, que habla de los hackers como si fueran pues, los de las películas de Hollywood que dicen entrar al FBI y se conectan y ya. Hay otro tipo de personas que son los crackers, que esos sí son los que dañan y que están buscando algún tipo de beneficio económico porque realmente el gran problema acá con la información y la gente no lo nota, es que hay un negocio exageradamente inmenso de miles de millones de dólares que subsana, pues, subsidia esto. ¿Cómo se entra? Bueno, hay miles de formas, depende del tipo de error que tenga el sistema. Hay algunos viejos que son, por ejemplo, ataques web, que es un ataque, por ejemplo, de SQL Injection o un ataque tipo XSS, que son errores como tal dentro de la web, dentro de la página. Hay un error que es el servidor, ¿cierto?, que, por decir un ejemplo, puede estar desactualizado. Hay otro ataque que es como, por ejemplo, el denial of service, que es el ataque que hacen, por ejemplo, los de Anonymous, que lo que realmente ocurre es que a un computador o a un servidor, pues, que tiene una cantidad de información impresionante, como por ejemplo los del Ministerio, multiplican en miles y miles y miles de veces las conexiones a su servidor. Nuestra más grande misión, Operación Blackout. Y haremos temblar cualquier sistema de seguridad que se utilice en defensa a los servidores gubernamentales. Pero, como tal, Anonymous ha creado más bien una conciencia de pasión, pues, y hay muchas personas que tienen, que están sensibilizadas con la causa de Anonymous. Pero, ataques hay miles y no porque tengas actualizado el sistema significa que está seguro. Cuando la ley salió, había, por ejemplo, una... hay una línea de la ley en la que te habla sobre el uso de software malicioso. Entonces, por ejemplo, si tú tenías una licencia de Backtrack, que es una versión de Linux para Pentesting, entonces era malo tener, entonces, Backtrack, si es libre. En Colombia sí hay una legislación fuerte con respecto a eso. La verdad, no teníamos hasta hace dos o tres años que lo teníamos venido. Si puedes desvirtuar tu vida, por decir, personal, cuando digo personal, me refiero a lo sentimental, profesional, como decir, a internet, hágalo, porque siempre va a haber alguien que está detrás de tu información.